hola a todos cómo están espero que estén súper súper bien en este bonito día yo estoy muy contenta de estar un día más con ustedes y bueno como se dieron cuenta en el título hoy les traigo un vídeo de compras en prichos pero no es cualquier vídeo porque el día de hoy les voy a recomendar qué productos deben de comprar en esta tienda la verdad es que a nadie le gusta sentir que tiene a su dinero y como pueden ver el precio de prichos ya es de 20 pesos así que pues si nos pesa un poco el codo así que el día de hoy les voy a recomendar qué productos deben comprar totalmente así que si te interesa saber cuáles son estos productos sigue viendo este vídeo lo primero que les voy a mostrar es este limpiador facial la verdad es que se ha vuelto uno de mis productos favoritos jamás pensé que fuera tan bueno yo soy de piel grasa y el que compré es para piel normal porque escuché que el de piel grasa si resecaba mucho la cara así que no me quise arriesgar y la verdad es que si me gustó bastante este producto es libre de aceites que eso es genial para mi piel y como pueden ver este es todo lo que llevo así que ese definitivamente lo voy a volver a comprar y se los recomiendo bastante si eres piel grasa te recomiendo comparte el de piel normal porque si no el otro te va a resecar un poco la cara siguiente que les quiero recomendar sobre el área de cristalería son estos productos que la verdad me encantan esos jarroncitos te sacan de apuro porque te ayudan a decorar un espacio ese lo tengo en mi comedor y la verdad es que se ve muy muy padre el cristal es duro como pueden ver y aparte me encanta el color es una de las cosas que yo siempre procuro comprar en prichos los jarrones salen totalmente buenos y pues como saben pues estos productos cuestan 20 pesos así que está súper bien he visto en otros lugares ese tipo de jarroncitos y la verdad es que están carísimos y por 20 pesos eso está súper súper bien otra de las cosas que se volvió como un éxito total en prichos fueron este recoge pelusas que la verdad es que estoy súper arrepentida en haber reído más pero la verdad es que no estaba muy segura si esto iba a funcionar vean a ver si les dejo por aquí un videito de cómo funciona esto la verdad es que está súper bien voy a poner a prueba este quita pelusas lo compré en prichos la verdad es que todo mundo habla maravillas así que voy a ponerlo a prueba en este momento y ya les iré contento si esto realmente funciona y obviamente iré por más porque la verdad es que son muy molestas las pelusas en la ropa así que vamos a ver qué tal con la novedad de que si funciona este quita pelusas incluso quita la basurita en la parte de abajo se puede ver alguna pelusita la ropa que yo metí a lavar no tenía mucha pelusa así que solamente quito esto así que si lo llegan a ver comprenlo porque de verdad funciona totalmente así que se los recomiendo de las cosas que compré fue este cómo se puede decir con portabela la verdad es que estos productos de prichos salen muy buenos el cristal es duro dura bastante al principio pensé que era como un difusor pero no es un portabela eso es una de las cosas que tampoco pueden faltar en mi casa porque me encanta adornar los rincones y solamente agregas unas velitas y está súper súper bien y pues 20 pesos la verdad es que saca mucho de apuro para esos rincones que se ven tan bonitos al momento de decorar con ese tipo de productos otra de las cosas que les quiero recomendar son de papelería la verdad es que salen muy bueno esos productos no tengo ninguna queja y en esta ocasión compré tres cositas que este es una agenda la verdad es que me super encantó 2021 y por la parte de adentro es así la verdad es que está de súper buena calidad o sea 20 pesos vale totalmente la pena y también me compré este calendario que es para el escritorio está súper bien la verdad es que la calidad es excelente voy a sacarlo para que lo vean por dentro y miren es así y todas las hojitas tienen ese mismo diseño la verdad es que está muy bien esa es una de las cosas que yo siempre procuro de prichos que no pueden faltar cada año y también me compré este otro que es una agenda como para hacer la lista del súper eso también es unas cosas que también compro y como pueden ver arriba vienen los meses y por la parte de abajo pues la libretita y este va en el refrigerador tiene una un imán la verdad es que esas cositas valen muchísimo la pena se les recomiendo y ya por último compré otras tres cositas que este es del área de bebés la verdad es que me he dado cuenta que últimamente prichos le echado muchas ganas a esta sección me compré esa zona jita para mi bebé y yo todavía está pequeña así que no no puedo comprar muchas cosas hasta que vaya a querer conforme vaya creciendo pero las zonas definitivamente son las cosas que me encantó y no sé por qué pero a mi bebé le encanta o sea la tranquiliza demasiado y también compré estos esticos que ahora llevaba tiempo buscándolos como tienen una idea es decir que son muy caras son los son estos esticos que vienen los meses una vez lo sacó y ya después ya no voy a sacar los prichos y saben qué me llevé la sorpresa de que cada mes trae un diseño diferente lo cual me gustó pensé que todos traían este mismo diseño pero no este es el de un mes el de dos meses la verdad es que está súper súper bonito para los que tenemos bebés pero para la fotografía está súper bien vean qué bonitos están la verdad es que vale la pena totalmente invertir en estos stickers porque por internet las venden carísimas vean qué bonitos los diseños me encantan y esas van pegadas en la ropita del bebé o puedes ponerla en un globo o sea ya es cuestión de cada quien y me encantaron la verdad mi favorita fue el mes número 10 todos son de animalitos como pueden darse cuenta y están súper súper bonitos y de muy buena calidad y ya por último chicas y chicos porque sé que también me ven hombres compré este sombrerito que está grande aún pero yo sé que mi bebé va a crecer entonces le va a quedar y se le va a ver súper bonito vean qué bonito o sea la calidad me encantó estoy pensando en traerme uno azul porque había en este color y uno azul y también tiene ese elastiquito para que no se caiga obviamente cuando ya mi bebé tenga más meses para llevarla a la playa se le va a ver súper súper bonito bueno chicas esos fueron los productos que les recomiendo que compren en prichos la verdad es que solamente dos cositas me han pasado que no funcionan para nada como por ejemplo creo que unas velas de esas que vienen como de platito esas no huelen para nada ni tampoco una vela que no que no olía a nada únicamente esas dos cosas este no me han funcionado pero lo demás que he estado comprando en prichos la verdad es que si me ha salido muy bueno y díganme si les gusta este tipo de vídeos para yo seguir comprando cositas y recomendarles de hecho hay más cositas pero no quiero sacar todo en un vídeo sino que quiero hacer una serie de este tipo de vídeos porque la verdad es que hay cosas que si valen la pena como les digo así que díganme si les gustó este tipo de vídeos les interesa saber para yo seguir haciendo más vídeos de este tipo y bueno hasta aquí espero que les haya gustado muchísimo este vídeo porque lo hago con mucho cariño y nos vemos en un próximo vídeo bye